¡Suscríbete al canal! En la historia de Wall Street, el Dow amaneció perdiendo cerca de mil puntos, Nasdaq 5%, Standard & Poor's 4, y al final cerraron en números positivos, o sea, dieron una vuelta de 360 grados. Esto muestra la enorme volatilidad. Sin embargo, hoy vuelven a abrir en forma negativa. Vamos a ver cómo se comportan las bolsas a lo largo del día. En Asia están negativas y en Europa, que ayer perdió muchísimo, hoy están recuperando pérdidas de lo que sufrieron ayer. Toda esta incertidumbre tiene dos razones fundamentales. Uno, el conflicto de Rusia con Ucrania, que evidentemente es para preocupar. Y el segundo, pues es que hoy se inició la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, cuyas conclusiones nos darán mañana, y a ver si eso limita o aminora la especulación que hay sobre cuántas veces va a subir la tasa de interés de la Reserva Federal este año en Estados Unidos. Nosotros no esperamos que mañana la Reserva Federal haga ningún cambio, pero sí esperaríamos que diera algunas indicaciones de lo que piensa hacer a partir del mes de marzo. Eso es lo más relevante en los mercados al día de hoy. Y el peso abre bastante presionado y llega y toca 20.70, en este momento está sobre 20.66, y también es parte de la volatilidad propia de los mercados, donde lo que ha ganado terreno es el dólar con respecto al resto de las monedas. Es mi comentario, Tania. Bueno, pues aquí lo estamos viendo y siempre todos los días a esta hora actualizamos la información de los mercados. Muchas gracias, Manuel Somoza. Buen día y hasta mañana. Igualmente para ti y para tu audiencia. Gracias.